Yo andaba buscando la muerte, cuando me encontré contigo Yo andaba buscando la muerte, cuando me encontré contigo Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido Y ahí tengo el corazón, en dos mitades partido Era un momento la dicha, repentina l'allegria Era un momento la dicha, repentina l'allegria Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Y ahí tengo el corazón, nunca ha pasado aquel día Aunque han pasado aquel día Y ahí tengo el corazón, no habría sido así Y ahí tengo algo así Seguimos que hay un corazón